Lo primero que miré No más al cruzar la puerta Aquel hermoso par de piernas Cubiertas con medias negras Desde un banco de la barra Lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos Noches de pasión eterna Era una mujer extraña Se veía cara su ropa Me acerqué y le dije hola Puedo invitarte a una copa Ella dijo cantinero Un champaña por favor Yo le dije a mí un tequila Pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras De eso vi en mi acuerdo yo Cuando le dije bailamos Dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la boca me besó Allá en un hotel de paso Las medias negras volaron También volaron mis ansias Y en su cuerpo aterrizaron En su clima comunión Nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más Pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve No sé a qué hora se marchió Solo hallé las medias negras Que me dejó en el buró La he buscado en aquel bar Pero ella nunca volvió Me dejó las medias negras Pero mi alma se llevó Me dejó en el buró Gracias.